Recorriendo el río Urumea, a su paso por el barrio de Martutene, nos encontramos con la Colonia del Pilar. Hablamos de 21 portales divididos en 7 bloques de viviendas construidas entre 1949 y 1951 y que conforman una parcela urbanística de 1.100 metros cuadrados. Actualmente, Grupo Cursal estamos en el ecuador de una compleja rehabilitación integral a escala barrio, la cual ha supuesto un gran reto para nuestro equipo, desde el estudio del proyecto de obra hasta la ejecución de la propia rehabilitación en la que nos encontramos. En distintas fases de rehabilitación que comenzaron hace un año, Grupo Cursal estamos llevando a cabo la rehabilitación energética con SATE en cada uno de los 21 portales. Cumplimos así con todas las exigencias que demanda la sociedad en la actualidad como el ahorro energético. A su vez, dotamos a más de 130 familias de confort y eficiencia energética, convirtiéndose por su zona geográfica en una de las rehabilitaciones a escala barrio más ambiciosas ejecutadas en Guipúzcoa en la actualidad. Todo lo mencionado se está ejecutando siguiendo el proyecto redactado por el estudio de arquitectura GAURSAC y también dirección facultativa de la obra. La rehabilitación de edificios a escala de barrio es un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida de una comunidad vecinal al revitalizar y renovar múltiples edificios. Este tipo de proyectos, como en el que nos encontramos, promueven la sostenibilidad, la revitalización económica del entorno e incluso la preservación de su patrimonio histórico. Por todo ello, llevar a cabo una planificación cuidadosa y la participación activa de los vecinos en todo el proceso de obra se vuelven esenciales. Desde la elaboración del presupuesto hasta el fin de obra, Grupo Gursal hemos apostado por la utilización de procesos y materiales que garantizan la durabilidad y el fácil mantenimiento futuro de estos inmuebles. La instalación de aislamiento térmico está revalorizando notablemente cada uno de los edificios, logrando además una disminución en el consumo de calefacción y mejorando su habitabilidad al hacerlos más confortables. Un punto reseñable se encuentran las distintas ayudas y fondos de las que se han favorecido sus vecinos gracias al asesoramiento y acompañamiento que ha brindado el Departamento de Subvenciones de Grupo Gursal. Por un lado, tres de los edificios ya rehabilitados se han beneficiado de las ayudas pre-2020 que concede el Ente Vasco de la Energía. Por otro lado, para dos inmuebles en fase de ejecución se ha solicitado la subvención establecida en la línea 2 tipo 2 del Gobierno Vasco. En suma, nuestro departamento experto en subvenciones gestionará que todos los edificios objeto de esta rehabilitación energética puedan beneficiarse de los fondos Next Generation, incluyéndolos primero en la lista de espera. En la fachada de algunos de sus edificios se ha colocado la placa que muestra la mejora energética que han logrado los edificios ya rehabilitados respecto al consumo de energía primaria no renovable. Esta rehabilitación supone para Grupo Gursal un importante desafío debido a la gran magnitud del lugar a rehabilitar. Ya se pueden apreciar los primeros resultados de la rehabilitación energética en algunos de los bloques, resultados que sin duda son garantía de éxito y calidad. Descubre lo que podemos hacer por tu edificio en grupocursal.com.